¿Por qué cambiaste de forma de ser? ¿Por qué no hagas si te veo a sola? ¿Por qué cambiaste de forma de ser? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué cambiaste de forma de ser? ¿Por qué no hablas si te veo a sola? ¿Por qué no hablas si te veo a sola? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no dices lo mismo de ayer? Que sin mi beso de pena te ahoga ¿Por qué será que ya no cierra los ojos cuando yo beso tu boca? ¿Por qué será que cuando te hablo de amor, tú ya no te vuelves loca? ¿Dónde estará tu mirada de amor? ¿Dónde se fueron tus besos perdidos? ¿Dónde estará tu mirada de amor? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde estará tu mirada de amor? ¿Dónde se fueron tus besos perdidos? ¿Dónde se fueron tus besos perdidos? Los que volaban, los que volaban Los que volaban por la habitación para acostarse en mi cuerpo dormido ¿Por qué será que ya no cierra los ojos cuando yo beso tu boca? ¿Por qué esperas que cuando te hablo de amor, tú ya no te vuelves loca? ¿Por qué suspiras cuando dan las diez? ¿Por qué te asomas sin pie a la ventana? ¿Por qué suspiras cuando dan las diez? ¿Por qué te asomas? ¿Por qué te asomas sin pie a la ventana? ¿Por qué te asomas sin pie a la ventana? ¿Por qué no miras? ¿Por qué no miras? ¿Por qué no miras mis ojos al volver? ¿Por qué mereces de noche el alma a amar? ¿Por qué será que ya no cierra los ojos cuando yo beso tu boca? ¿Por qué será que cuando te hablo de amor, tú ya no te vuelves loca? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? ¿Por qué no piensas en mi corazón que también lloras de tanto quererte? Tuya no te vuelve loca